Tenemos un espía. Un desertor. Es ruso. Scanner neuronal activado. Evelyn. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Vasily Orlov. Nada. No existe. Hoy un agente ruso viajará a la ciudad de Nueva York para matar al presidente. Ese agente es el K-A-12. El programa K-A es un mito. Según el escáner dice la verdad. Se está tirando un farol. Acaba, Evelyn. ¿No quieres saber quién es? Miente bien. Cuéntele el resto de la historia a uno de mis compañeros. El agente se llama Evelyn Salt. Yo soy Evelyn Salt. Pues es usted una espía rusa. ¿A dónde hay? ¿Qué haces, Evelyn? ¿Qué haces? Así parece sospechosa. No soy un espía rusa. ¡Al suelo! ¡Soy inocente! ¡Alguien me ha tendido una trampa! ¡Alto! Quizá Evelyn es quien dice ser. Es su problema. Mi deber es detenerla para averiguar la verdad. ¡Tiro el alma! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.